Se están redoblando las medidas de seguridad en las terminales marítimas y aeroportuarias para evitar el ingreso de algún posible pasajero con el virus del sarampión, esto luego de que hace unos días se detectara a una menor de edad en el Aeropuerto Internacional del Distrito Federal con esta enfermedad. El titular de Sanidad en la isla, Ramón Mayen, dijo que a raíz de esta alerta epidemiológica se está llevando un control para hacerle frente a esta enfermedad en caso de detectarse algún pasajero con este mal. Sobre todo la vigilancia epidemiológica, en este caso de sarampión, se está dando en la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros tenemos la vigilancia epidemiológica tanto en el aeropuerto como en los diferentes muelles porque tenemos personas que vienen a visitarnos de otros países en donde puede existir este tipo de enfermedades, sobre todo es en Europa donde se está dando en este momento. Sin embargo, también tenemos la vigilancia epidemiológica de Sudamérica y Centroamérica porque también había ido por ahí algunos casos de cólera y entonces estamos sobre este pendiente. Quisiera mencionar que nuestra campaña de vacunación de la Segunda Semana Nacional de Salud se estuvo aplicando aquí en la isla la vacuna contra el sarampión y la rubiola, la famosa SR para todos los pequeñitos, sobre todo los de menos de 12 años. Actualmente en el hospital contamos con esta vacuna que se pone en la triple viral. Esta vacuna la tenemos para los niños menores de 6 años y desde ese punto de vista pues tenemos cubierto tanto la vigilancia epidemiológica como la atención y la prevención sobre todo para este tipo de enfermedades. Gracias por ver el video.